Buah, tío, me he aficionado ahora, tío, a... a improvisar cocinando, tío, con lo que tengo en la nevera, ¿sabes? Sí, ¿y qué te toca hoy, colega? Hoy, chorizo con leche. Pues tío, estoy pensando que ya mismo es época de ir llamando a los colegas con piscina, ¿no? Para ver cómo están y tal. Sí, tío, que luego son tu prisas, colega. Buah, tío, llevo un tiempo, tío, todo flipado, hermano, desde que vine de la India, tío. ¿Y eso por qué? Tío, porque fui allí y me encontré a mí mismo, tío. Pues ya es mala suerte, ¿no, colega? Yo la que estoy pensando, tío, mi hermano el hijoputa, tío, se hace 15 kilómetros todos los días y una hora de natación. ¿Y eso, tío, para qué? Eso porque se está preparando pan de calón. Coño, pues sí que piden cosas ya en las tiendas, ¿no? Oh, tío, qué contento estoy, tío, con mi perro, tío. Que me he comprado un Milenoir, tío, que es la hostia, tío, listo, inteligente, es la puta caña, tío. Que sí, tío, ¿y coge discos al vuelo? Depende, si son de reggaetón y salta el hijoputa. Tío, llevas toda la mañana rayado, tío, sin hablar y sin nada. ¿Qué te pasa, hostia? Tío, que me he emparanollado, tío, me he comprado un coche que se supone que en maletero era de 450 litros, lo que sea, tío, y me han timado, tío. ¿Te han timado por qué? Tío, porque cuando yo te abrí el maletero no había ni una puta lata de cerveza, tío. Hostia, tío, ¿tú te acuerdas del Charlie de la comuna, tío? Claro, el charlete es un tío de puta madre, tío. Tío, pues el pavo ha escrito un libro de cómo ganar dinero, tío, hacerte rico. Sí, ¿y qué pasa? Pues que ahora me estaba pidiendo dinero, tío, para publicar el libro, tío. Hostia, pues dile que sería el libro, colega. Hostia, es hasta la polla, tío. Es que te lo tengo que decir, tío, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, tío? Que nos estamos partiendo el lomo todos, tío, que llevamos ya un mes y medio, y yo, trabajando a tope, y yo, y trasnochando, tío, por el puto proyecto, tío. Y tú no te implicas una mierda en el proyecto, tío. ¿Pero qué proyecto? Hostia, Johnny, tío, cuánto tiempo, tío. ¿Qué pasa, tronco? Joder, tío, pues te digo una cosa, que te veo más guapo. Bueno, guarro tú, ¿no, tío? Joder, tío, sigues igual de sordo. Bueno, que tú tampoco estás muy delgado, ¿eh, hijo puta? Gua, tío, pues hoy he salido guapete, ¿sabes? Me he puesto aquí mi gorrito, pum, mi colgante así, guapo, molón, tío, paranoia, ¿sabes? Estoy buscando algo que pegue, tío, ahí con las zapatillas, tío. ¿Que te pegue algo con las zapatillas? Sí, tío. Pues no te preocupes, luego te mando a mi madre, que te va a poner fino, filipino.